Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Que me vuelve loco la dulzura de tus besos Porque toca mi alma y me eleva hasta el cielo Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Al mirar tu labio sabes que no me detengo Porque no hay nada más rico que este momento Quiero que me des un beso Porque me encanta, me gusta, me aloca, sentir el sabor que me deja en tus besos Dame, dame, dame un beso Porque te fascina la forma tan rico y un mortisco sensual que me das con un beso Quiero que me des un beso Porque me encanta, me gusta, me aloca, sentir el sabor que me deja en tus besos Dame, 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 dame un beso Porque me fascina la forma tan rico y un mortisco sensual que me das con un beso Beso, beso, beso Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Que me vuelve loco la dulzura de tus besos Porque toca mi alma y me eleva hasta el cielo Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso amor Al mirar tu labio sabes que no me detengo Porque no hay nada más rico que este momento Quiero que me des un beso Porque me encanta, me gusta, me aloca, sentir el sabor que me deja en tus besos Dame, 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 dame un beso Porque me fascina la forma tan rico y un mortisco sensual que me das con un beso Quiero que me des un beso Porque me encanta, me gusta, me aloca, sentir el sabor que me deja en tus besos Dame, dame, dame un beso Porque me fascina la forma tan rico y un mortisco sensual que me das con un beso Beso, beso, beso Gracias por ver el video